El tema que yo quiero compartir con ustedes es superando los obstáculos para alcanzar nuevas alturas Diga conmigo, superando los obstáculos para alcanzar, diga, alcanzar nuevas alturas Entonces no le tiene miedo a las cosas nuevas, ¿verdad? Hay veces que le tenemos miedo a las cosas nuevas Siempre y cuando lo que nosotros vayamos a hacer sea para provecho espiritual y sea de beneficio para nosotros, no tengas miedo a incursionar en cosas nuevas Siempre y cuando lo hacemos alineado con la voluntad de Dios Porque la verdad es que Dios todos los días hace en nosotros cosas nuevas Dios es un Dios de cosas nuevas Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, hechas nuevas Dios es un Dios de cosas nuevas Y Dios quiere que todos los días nosotros incursionemos en su voluntad para ver todas esas cosas nuevas, provechosas que Él constantemente está haciendo por su gracia a favor de nosotros Los que corren en maratón, especialmente aquellos que corren en atletismo con obstáculos saben que para poder llegar a la meta y poderse coronar tienen que superar todos los obstáculos que se encuentren en el camino Pero ellos saben además que para ellos poder coronarse y llegar a la meta tienen que tener la agilidad y la destreza necesaria para poder superar los obstáculos Pero saben algo además que para poder adquirir esa destreza y esa habilidad tiene que haber una previa preparación Casi siempre cuando tú ves una persona que pierde, es derrotada en un deporte cuando los reporteros le preguntan ¿Por qué tú crees que perdiste? ¿Y qué vas a hacer de aquí en adelante? Casi siempre la respuesta más popular es prepararme mejor para la próxima Porque si nosotros no nos preparamos bien jamás en la vida podemos ser coronados El apóstol Pablo lo dice de esta manera A la verdad todos corren en el estadio pero uno solo se lleva la corona Tienes que correr de manera que la obtengáis Y ahí nos da todos los consejos que nosotros debemos aplicar para poder lograrla Ellos a la verdad corren para una corona corruptible Pero nosotros, diga nosotros, diga yo corro para una corona incorruptible Eso es para que usted alabe y glorifique el nombre del Señor Cuando hablamos de carrera y de corona estamos hablando de la carrera de la vida Por eso dice el Señor Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Alabado sea el nombre del Señor Dice todo el que corre en el estadio a la verdad de todas las cosas se abstienen Pone ciertas limitaciones en ciertas áreas que los pueden afectar para correr con eficacia Y sigue diciendo el apóstol Pablo Oye, esos que corren en el estadio se abstienen de muchas cosas para una corona que no la aprovechó otra Y sin embargo lo hacen Cuanto más nosotros que estamos corriendo para una corona incorruptible y permanente porque es eterna Ahora dice el apóstol Pablo Yo de esta manera corro No a la aventura O sea, me voy a aventurar a irme para tal país a ver que es lo que sale Usted no puede hacer eso de esa manera Usted tiene que alinearse con la voluntad de Dios porque cuando usted está alineado con la voluntad de Dios y usted dirige sus pasos usted sabe lo que va a salir porque de antemano Dios te lo ha revelado Usted puede alabar a Dios en esta mañana Yo no voy a la aventura Yo no voy a la casualidad Yo no voy a la suerte Yo voy con un plan y un propósito definido por el cielo establecido en mi vida para esta generación Alaba la gloria de Dios en esta mañana Yo no corro a la aventura Y sigue diciendo el apóstol Pablo Y de esta manera peleo ¿Cuántos quieren saber cómo peleaba Pablo? ¿Cuántos están listos para saber esto? Dice el apóstol Pablo De esta manera Mira, peleo ¿Sabe cómo yo peleo? No golpeando el aire Porque cuando usted empieza a golpear el aire Usted está golpeándole a la nada y la nada no es efectiva para nada Ay, no sé si usted me está entendiendo en esta mañana Golpeando el aire Es darle a nada Nunca le va a dar a nada Vas a estar golpeando Estoy golpeando, estoy golpeando Pero no le estás dando a nada Y cuando tú no le dejas a nada No eres efectivo en... En nada Ustedes pueden hablar a Dios en esta mañana Deja a ver a qué le doy Dice el apóstol Pablo ¿Está listo para esto? ¿Está listo para esto? Dice el apóstol Pablo Al primero que tú le tienes que dar Es a ti mismo Es a ti, es a ti, es a ti, es a ti Es a ti, es a mí Al primero que yo tengo que golpear No es el aire, es a mí Dice de esta manera peleo No como golpeando el aire Sino que golpeo mi cuerpo Ay, 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 ay Y lo puedo en servidumbre Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora El cuerpo tú lo tienes que someter El cuerpo tú lo tienes que ejercitar El cuerpo tú lo tienes que disciplinar Para que haga la voluntad del cielo Y se alinee con los propósitos divinos Y para eso tienes que someterlo Para eso necesitamos voluntad Diga voluntad Y jamás en la vida usted lo va a someter Hasta que la voluntad de Dios No tome control de la tuya Cuando la voluntad de Dios Toma control de mi voluntad Entonces yo voy a someter Las áreas que humanamente Yo no puedo controlar Pero ahora, diga, ahora Está bajo el control Y la tutela del Dios Todopoderoso Eso es para que usted la lave Y usted glorifique su nombre Y no solamente lo golpeo No solamente lo someto A lo que se debe someter Sino lo pongo en servidumbre Basta ya el tiempo Que tomamos nuestro cuerpo Para servirle al pecado Ahora nuestro cuerpo Lo tiene que obedecer a nosotros Para obedecer la justicia Y hacer las obras que Dios le agrada Yo sé que eso no te gusta mucho Otro cuatro aplausos Pero eso es lo que dice La palabra del Señor Que te lleva la victoria Para que seas coronado Y dice Pablo Si tú no haces eso Puede ser que predique la palabra Puede ser que sea un misionero De las naciones Puede ser que sea un buen maestro Un buen pastor Un buen evangelista Un buen doctor Doctorazo Reverendo Reverendísimo Como tú te quieras llamar Pero dice la palabra del Señor Que si tú no haces eso Que dice el apóstol Pablo Puede ser que tú mismo Diga yo mismo Pablo diga yo mismo Siendo un mensajero Para muchos Yo mismo Vengan a ser descalificado No me descalifica el pastor Ni el diablo Te descalifica Porque el diablo No tiene el poder Ni la autoridad De descalificar Lo que Dios ha calificado Hijo mío eres tú He puesto dones Te he dado ministerio Tú eres el hombre Que yo he escogido Para este propósito A esto para que usted La glorifica a Dios Dice el escritor de los hebreos Teniendo alrededor de nosotros En Hebreos capítulo 12 Versículos 1, 2 y 3 Una gran nube de testigos Dice Despojémonos Vamos diga Yo me tengo que despojar De todo peso Y de todo Pecado Señor quítame este pecado Diga yo Tengo que tomar la determinación De golpear mi cuerpo Y someterlo A lo que se quiere rebelar contra Dios Vamos vamos diga diga yo 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 Dice teniendo alrededor de nosotros Una gran nube Como es la nube De testigo Despojémonos dos cosas De todo peso Y de todo pecado El peso lo podemos ver De dos formas De dos ángulos diferentes Yo no sé si a usted le pasa Lo que a mí en alguna ocasión Y a todos los que estamos aquí Le ha pasado Que cuando usted hace algo incorrecto En su conciencia Hay un peso de culpabilidad A verla cuánto le ha pasado Padre gracias por lo sincero Que están acá Cuando cometemos fallas Pecado En tu conciencia Hay un peso Ese peso se llama Culpabilidad Y por qué la Biblia dice Despojado de todo peso Y de todo pecado Por qué Porque vos decís Señor suena mi corazón Señor límpiame esto Que tengo aquí Quítame esta culpa Pero si tú sigues pecando La culpa nunca se dispara de ti La Biblia dice Que la causa Que produce el peso En la conciencia De los hombres Se llama Pecado Y tú tienes que Despojarte Diga yo Tú tienes libro albedrío O tú sigues Acuesta con el pecado O tú te despojas Del pecado Y la Biblia dice De esta manera Despojado de todo De todo peso Y de todo pecado Desde el otro ángulo Que podemos ver El peso es Por ejemplo Que tú quieras correr Vamos a suponer Que tú vas a hacer ejercicio Tú vas a correr Por aquí Por el parque De la ciudad Y tú te pones Algo ligero Te pusiste un par de tenis Te pusiste un short Te pusiste una camiseta Pero detrás de tu espalda Lleva la mochila Con el desayuno El almuerzo La comida Y el agua Y un poquito de hielo Para que no se te caliente Entonces tú quieres correr Con eso en tu espalda Entonces eso te puede impedir Que tú corras en libertad Y con la velocidad Que tú puedes correr sin ella Entonces Podemos ver desde otro ángulo Que el peso es Todo aquello Que a nosotros Nos estorba Para correr La carrera De la vida Aunque no sea pecado Cosas que nosotros Nos adherimos Sobre nuestros hombros Cosas que día a día Llevamos sobre nosotros Y no nos deja avanzar Con la velocidad Adecuada Y Dios dice Te tienes que despojar Tú De todo peso Y de todo pecado Que te asedia Es un asedio constante El pecado está Donde quiera Que tú te desplaces Tú vas a la calle Ahí está el pecado Vas al parque Ahí está el pecado Vas al supermercado Ahí está el pecado El pecado te asedia Te sale por donde quiera Prende la televisión Ahí está Tú Te tienes que despojar de eso Y de todo lo que te produce Estorbo Para que tú puedas cumplir Los propósitos eternos Por eso el Señor dice Va a llegar el momento En que tú vas a tener que dar Padre Madre Esposa Esposo Y aún tu propia vida Para que tú puedas Llegar a la meta Jesús lo dijo De esta manera Los enemigos Dice que están Muchas veces Dentro de tu casa Y esto no es para Buscando conflicto familiar Bajo ningún concepto Eso lo dice La palabra del Señor Es más Dice que la que duerme A tu lado Cuídate de ella Alabaré Dice eso O no dice eso En la Biblia ¿Eh? Ajá Oye lo que dice el pastor Parece piedra Pero es maná Si usted quiere Lo recibe como una pedra O si quiere Coma de él Porque es un maná espiritual Que viene del cielo Lo que está diciendo es Que tú tienes que Tener mucho cuidado Para que ninguna De esas personas Que están a tu alrededor Que conviven contigo Te aparten De los propósitos divinos Eso es lo que te trae Tan fácil como eso Entonces dice Despojado Es quitarte ¿Verdad? De todo ese peso Y de todo ese pecado Ese Mira El peso del pecado Se nos convierte En un peso espiritual Y en un peso emocional Cuando nosotros fallamos No solamente ofendemos Avión en el ámbito espiritual Sino nuestras emociones Se afectan Nuestros pensamientos Se convulsionan Nuestras habilidades Y nuestras destrezas Espirituales Se embotan Por eso dice El apóstol Pablo Que si tú quieres Correr esta carrera Y yo creo que tú Si la quieres correr Porque tú empezaste Con Jesucristo Y tú vas a terminar Con él Por eso sigue Dice Alábalo si puede Por eso dice Jesús Que él es el autor Y consumador De nuestra fe Para tú poder entender Lo que significa Autor y consumador De vuestra fe Tenemos que ir A Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Donde dice la Biblia Que el que comenzó El que comenzó En ti y en mí La buena obra La va a terminar Perfecta En los días De Jesucristo Eso es para que Usted le alabe Eso es para que Usted le glorifique Eso es para que Usted le dé gracia Pero estás listo Para esto Para que el Señor Termine la obra Que comenzó En ti y en mí Sigue diciendo La Biblia Tiene que poner Los ojos en él ¿Sabe lo que está diciendo? En la carrera Al único que tú Tienes que ver Es a Jesucristo Usted no me está entendiendo Te lo voy a decir De otra manera No te puede desenfocar De Jesucristo Cuando tú lo que ves Adelante de ti Eso lamenta Jesucristo Tú estás por el camino correcto Porque él es el camino Él es la verdad Él es la vida Él es el que te da La victoria En su precioso nombre En Cristo Tú eres más que vencedor Eso es para que Usted alabe Eso es para que Usted le glorifique Pero tiene que Despojarte de todo No un poquito De todo Peso Y de todo pecado Que nos asedia Y Después que tú hagas eso Tienes que correr La carrera La palabra carrera Que viene la palabra Llega Agona ¿Sabe qué significa eso? Conflictos Y lucha Que tú tienes que tener Para llegar a la meta Son los diferentes conflictos Y las diferentes luchas Y las diferentes aflicciones Y problemas Que tú tienes que sufrir Para poder llegar Al punto de referencia Que tú quieres en la vida Ahora que dice Corre con paciencia La palabra paciencia También tiene una palabra Que nos da un grande significado Viene la palabra Llega Upomone Y no es la paciencia Que se sienta Con los brazos cruzados A aceptar la realidad Que tú estás viviendo Es la paciencia Es la paciencia activa Es la paciencia Permanente Que controla Y domina En medio de las circunstancias En el salmo 40 El salmista Habló de esa paciencia Upomone Dice Pacientemente Esperé a Jehová ¿En qué condición Estaba el salmista? En el lodo cenagoso Y en el pozo De la desesperación Pero en esa condición Yo tenía paciencia Porque la paciencia No es aquella Que se queda insensible No es aquella Que se queda De brazos cruzados Y se sienta No Es aquella que actúa Dice Yo tuve paciencia Porque yo esperaba a Jehová O sea Yo no me desesperé Pero pacientemente Ah, yo no sé Si usted me está entendiendo En esta mañana Yo no sé Si usted me está entendiendo Bien en esta mañana Porque clamar Es un grito Desesperado Clamar es un grito Desesperado De auxilio De socorro Me ahogo Yo no sé A quién Dios Le está hablando Que esta mañana Quizás tú estás pasando Por esa situación Estás pasando Por momentos difíciles Y como que Te está ahogando Cuando pases Por las grandes aguas No te vas a negar Y cuando te metas En el fuego El fuego no te va a quemar Pero lamentablemente Lamentablemente Tú estás pasando Por un problema Muy difícil para ti Y sientes que Te estás ahogando Pero quizás No te está ahogando En el océano Atlántico Quizás no te está ahogando En los grandes mares Quizás te está ahogando En un vaso de agua Te estoy diciendo Que te está ahogando Donde no te debes De ahogar Porque Dios Dios está contigo Y el salmista dijo Yo tengo paciencia Estoy clamando Yo no voy a dejar de clamar Mi lado espiritual Está activo Diga paciencia activa Ah yo no sé si tú Me está entendiendo Que esta mañana Diga paciencia activa La paciencia activa Es la paciencia Que domina Y controla En medio del problema Pero mi lado espiritual Aunque estoy pasando Por el lodo cenagoso Y el pozo De la desesperación Mi lado espiritual Está conectado Con el cielo Y cuando mi lado espiritual Está conectado Con el cielo ¿Estás listo para esto? La voluntad de Dios Se hará en medio De mi necesidad Y en el momento Que yo estoy atravesando Así como se hace En el cielo Porque estamos conectados Con el Y ya que dice Tienes que despojarte De todo peso Y de todo pecado Que te asedia Y correr la carrera Que tenemos por delante Con paciencia Fíjate Que allá afuera Las carreras naturales Son de velocidad Aquí es diferente Dice que no es la victoria Del más veloz Ni del que más corre Sino que el que da la victoria Es Jehová de los ejércitos El caballo se prepara Para la batalla Pero la victoria Es de Jehová Esto no es del que quiere Ni del que corre Velozmente Sino de Dios Que tiene misericordia De nosotros Y nos da la habilidad La destreza Para poder llegar A la meta Usted puede alabar a Dios Por eso Sigue diciendo De esta manera Para yo poder correr Hábilmente Con destreza Tengo que despojarme De todo lo que me estorba De todo lo que me limita Yo no sé Si usted ha visto Los deportistas Ellos se preparan En lo físico Pero también se preparan En lo mental Y en lo emocional Y muchos de ellos También en lo espiritual ¿Tú no lo has visto así Antes de salir la ring? ¿Tú no lo has visto? Haciéndose así En las esquinas ¿Por qué? Porque ellos se prepararon Mentalmente Cuando digo mentalmente Ellos lo que llevan En su mente Es la palabra Victoria Si ellos por un momento Tienen duda Una pequeña duda Mental De que van a perder Dicen Pues ponen la pelea Porque ellos corren Y echan la batalla Con la palabra Victoria En su mente Ellos no salen A la arena A pelear Con la palabra Derrota Ellos van con el coraje Con la valentía Con la fuerza Y con la preparación Que tuvieron de antemano Pero siempre El más fuerte Es el que gana Siempre el más fuerte Es el que gana El débil pierde El más fuerte gana Y esa fortaleza Nosotros no la adquirimos En lo físico Lo adquirimos En el ámbito espiritual Dice el apóstol Pablo A la iglesia de Éfeso En el capítulo 6 Por lo demás Hermanos míos Diga hermano Está hablando De cristiano De hombres Y de mujeres espirituales Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Ah yo no sé Si usted me entendió Lo que le acabé de decir Cuando usted pelea Quien pelea por usted Es el Señor Y usted vence Porque usted tiene su fuerza Por eso es que todo Tú lo puedes En Cristo Porque es el que te fortalece Usted puede alabar Su nombre Entonces tiene que poner Los ojos en Jesús O sea Tú no nos podemos Desenfocar de Jesús Porque el día Que nosotros Nos desenfocamos De Jesús No desenfocamos De la meta Estamos corriendo En dirección contraria Como esos juegos Que tú ves Que las mismas gente Los mismos porteros Le meten gol a su equipo Autogoles Están jugando Con un equipo Y un traidor Ellos mismos Se meten los autogoles Y pierden En el campeonato La Biblia dice Que si nosotros Tomamos Todas estas medidas Disciplinarias Y las aplicamos A nuestra vida Vamos a vivir Constante y perennemente Una vida En victoria No hay derrota No hay derrota Por eso El apóstol Pablo Dijo He acabado La carrera Y sabe Como la acabo Como todo un vencedor Como todo un victorioso Pero sabe por qué Terminó la carrera Y la terminó Como un vencedor Y como todo un victorioso Porque dice He guardado La fe Lo que tú estimas Es lo que tú guardas Y lo que tú mantienes Es más Hay veces que la mente Hasta encaja fuerte En lugares donde nadie Te las pueda rogar Y dice el apóstol Pablo Terminé la carrera Y voy a ser coronado Porque guardé la fe Mantuve mi fe Hasta el final Y esa fe ¿Estás listo para esto? Es la que te hace correr Liviano Yo no sé si usted Me ha entendido esto Lo humano Es lo que te estorba Lo humano Es lo que te detiene Lo humano Es lo que no te deja Correr en libertad Y se te hace difícil Uy pero que difícil Uy pero que difícil Pastor usted no sabe Pastor que difícil ¿Estás listo para esto? La fe Diga la fe Te lo hace fácil Amén Lo voy a decir por qué ¿Sabes por qué? Por lo que dice Jesús Mi yugo Es fácil Y ligera Es mi carga Amén ¿Cómo es el yugo? ¿Cómo es el yugo? ¿Cómo es el yugo Pastor? Dilo bien esto ¿Cómo es el yugo? ¿Es difícil? Mi yugo Ah, pero, pero, pero No es el yugo que te pone el mundo No es el yugo que te pone el diablo No es el yugo que tú te autoimpones Es el yugo de Jesús Es el yugo de Jesús No es un yugo de esclavitud Es el yugo Que te libera De todo lo que te esclaviza Para que encamine Tus pasos con él Y cuando tú te enfocas en él Y vas en poder Tu yugo es fácil Y la carga es ligera Alabado sea Dios Ah, esto es para que usted se goce En esta mañana Que difícil, que difícil No es difícil Es fácil Dígale que está a su lado No es difícil A no importa que se visitamos Dígale Dígale No es difícil Pero mire a los ojos Pero serio Con unción Dile Es fácil Ahora dile Mírame de nuevo Déjate poner el yugo ¿Cuánto pueden alabar al Señor En esta mañana? Ay, Señor amado Para nosotros poder ir a las alturas Tenemos que superar obstáculos Los obstáculos son pruebas Prueba desaprobada Es prueba Repetida Te mantienes en el mismo nivel En el mismo grado Hay personas que dicen Pero que bruto este niño Lleva años En segundo grado No, no es bruto Es que no se esforzó No le interesó pasar la prueba Por eso dice el apóstol Pablo Yo mismo Soy el que me descalifico No voy a hacer que yo siendo mensajero Para muchos Yo mismo Dice yo mismo Venga A ser descalificado No le eche la culpa a nadie Yo no hago esto porque el pastor Yo no hago esto No, no El que se descalifica es usted Vamos a decir El que me descalifico soy yo Ah, eso está tremendo Entonces La Biblia Nos enseña a nosotros Que todos los hombres de Dios Tuvieron que superar Superar el obstáculo La Biblia nos muestra los obstáculos Pero también nos muestra Las soluciones Que nosotros tenemos que aplicar A los obstáculos Yo no sé si usted me está entendiendo Yo este mañana Y muchas veces nosotros Los pastores hablamos de obstáculos Pero está bueno Si yo sé cuáles son mis obstáculos Muéstrame las soluciones ¿Para qué tú me vas a mostrar el infierno Si primeramente no me muestra el cielo? Hablamos mucho del infierno Hablamos mucho del diablo ¿Y qué pasó con Dios y el cielo? Si es más grande Más inmenso Más poderoso Ah, que el infierno y el diablo Entonces, si La Biblia nos muestra Nos muestra Usted tiene que descubrir ya las Escrituras No solamente está la vida eterna No solamente nos muestra quien es Jesús Le muestra quien es usted Le muestra quien es Jesús Y le muestra quien es usted Y cuando tú sepas quien es Jesús Y quien eres tú Vas a ver lo que significa vida eterna Entonces la Biblia no solamente a nosotros Nos muestra los obstáculos Sino también nos muestra la solución Para vencer los obstáculos Entonces necesitamos eso que acaba de decir el pastor Para usted poder vencer los obstáculos Para usted poder vencer los obstáculos Usted tiene que saber quien es Dios Y quien es usted Te lo voy a poner de otra manera Para usted poder vencer obstáculos Usted tiene que tener la identidad De quien es Dios Y cual es la tuya Tu identidad de campeón De vencedor Conquistador Esa es tu identidad Hijo de Dios El que está siempre arriba El que nunca está abajo El que es cabeza El que nunca es cola Ese es usted Diga ese soy yo Usted tiene que tener esa identidad Proclamarla Establecerla Y vivirla Para que usted viva Como lo que dice Dios Que usted es No como el mundo Te ha condicionado Entonces Si nosotros no sabemos Ay Dios mío Lo que dice el Espíritu de Dios Si nosotros no sabemos Quien es Dios Y quien no somos nosotros ¿Está listo para esto? No vamos a saber De que es capaz Dios Ni de que tú eres capaz De hacer en Él No yo no soy capaz No yo no soy capaz Que tú no eres capaz Uuuuh Diga yo si soy capaz Yo si todo lo puedo Porque Él es el que me da la fuerza Para poder vencer Entonces Dios Desde el principio de la creación Viene luchando con el hombre Dios crea al hombre Y al poco tiempo El hombre se degeneró El pecado se degenera Y el hombre pues peca Y no solamente destruyó Sino lo mató Al poco tiempo Vio Dios En el capítulo 6 de Génesis Que la maldad de los hombres Era mucha sobre la tierra ¿Cómo era la maldad? Ten cuidado Porque yo oigo personas Y dicen Oye En los tiempos míos La vida no era así No En los tiempos míos no era así La vida siempre ha sido Un problema La vida siempre ha sido Un cabo en todas las etapas En los tiempos de Nuez Dice que la tierra Estaba corrompida ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida Y todos los designios De su pensamiento Era dirigido hacia el mal ¿Cuántos creen que estamos En una generación parecida A la generación de Nuez? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Que la venida del Hijo del Hombre Va a ser como en los días De Nuez ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que estamos viviendo momentos difíciles en la historia de la humanidad? ¿Qué creen eso? Estamos viviendo momentos críticos Difíciles de la humanidad Donde nuestras convicciones espirituales Van a ser ¿Está listo? ¿Está listo? Diga, probadas Vamos, diga, probadas Por eso dice la palabra del Señor Que el cristiano verdadero Tiene que ser probado por el fuego Entonces vemos a Dios tratando con el hombre Porque Dios no quiere la muerte en el impío No, porque Dios cogió y mandó un diluvio Y acabó todo lo que tenía Aliento de vida En los tiempos de Nuez No, pero Dios le dio la oportunidad Dice que Nuez estuvo predicando 120 años Diga, Dios estuvo tratando con el hombre 120 años Diciéndole que iba a mandar un diluvio La gente dice, este viejo está loco Este viejo se trocó completo Este viejo está quemado Pero él seguía en obediencia con su martillo Con su cicel Construyendo el arca Con obediencia que Dios le había dicho Que construyera Por eso él está en la galería De los héroes de la fe Porque cuando nunca había llovido sobre la tierra Sino que un hervoro de la tierra salía Y era lo que regaba las plantas Dios le dijo a Nuez Va a caer un aguacero Un diluvio Y nunca había llovido sobre la tierra Dice que por la fe Nuez lo creyó Y lo hizo conforme al diseño divino Y por eso Se convirtió en un conquistador De su generación Deja ver si estos 5 minutos que me quedan Te puedo dar todo esto Ahora mira para acá Dios comienza a tratar con el hombre Le dio 120 años Para que predicar el evangelio Después que el arca estaba terminado Y en obediencia a los animales Entraron dentro del arca Dios le dio 7 días de gracia 7 es número de plenitud 7 es número de gracia Número de perfección Y después que terminó con 120 años Le dio 7 días Serían suficientes Y de momento Al día séptimo Dice que Dios mismo cerró el arca ¿Tú sabes por qué mismo Dios cerró el arca? Porque las puertas que Dios cierra Nadie las puede abrir Y las puertas que Dios abre Nadie la puede cerrar Oh alabado sea Dios Suficiente tiempo Ay Dios mío ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor Para que nos arrepintamos? Que Dios nos salve de su ira Que Dios nos salve de caer en sus manos Porque horrenda cosa Es caer en manos de Dios vivo Y Dios siempre nos va a dar la oportunidad Para que nosotros nos arrepintamos Para que Él cumpla sus propósitos En nosotros Dios siempre ha estado tratando con el hombre ¿Se acuerda lo que pasó con En Hueses capítulo 6 Versículos 2 y 16? ¿Se acuerda lo que pasó con Gedeón? Yo quiero que ustedes sepan Que lo de afuera muchas veces Nosotros lo resolvemos y lo controlamos Pero lo más fuerte Es lo de adentro Hay áreas de nuestra vida Que lo cual nosotros No la entregamos Ni somos capaces de entregar Porque son muy nuestras Así nací yo y así yo soy Tú puedes ver nacido así Pero Dios no quiere que tú mueras así Ni que seas así Porque Dios tiene planes y propósitos con nosotros Hay áreas de nosotros Que necesitan ser liberadas A la libertad de Cristo Para que Él pueda entonces En toda su plenitud Cumplir sus propósitos en nosotros Alaba a Dios Entonces necesitamos identidad Verte como Dios te ve Y vivir como Dios dice que tú puedes vivir Cuando tú tienes identidad en Dios Tú te ve como Dios te ve Y hacer lo que tú puedes hacer Tú vas a saber de lo que tú eres capaz Tú vas a saber entonces Qué es lo que tú puedes hacer Cuando Gedeón estaba temeroso Escondiendo el trigo Se le presenta el ángel de Jehová Y le dice Varón esforzado y valiente El Señor está contigo Dios veía a Gedeón Como un hombre esforzado Y como un hombre valiente Pero toda esa destreza Que Dios miraba En este hombre Estaba dormida dentro de él Trató de esconder lo espiritual Y sacarlo humano Ya él tenía la historia De sus padres De sus abuelos De sus ancestros Que le había dicho Lo que el Dios Que ellos adoraban Y les servían Habían hecho en el pasado Pero él dudaba Mire para acá Diga Dudaba Por los acontecimientos Que estaba sufriendo En el presente Hay veces cuando estamos pasando Acontecimientos contrarios Y estamos pasando por aflicciones Y por pruebas Pensamos que lo que pasó En el pasado Fue solamente para el pasado Y Dios no puede actuar En nuestro presente Y yo quiero que tú sepas En esta mañana ¿Estás listo para esto? Que Dios es el mismo De ayer De hoy Y por todos los siglos Lo que tú tienes que conocerlo Y tienes que aprender A creer en él Aleluya Varón esforzado y valiente El Señor está contigo ¿Cómo que el Señor está conmigo? Y todo esto que me está pasando ¿A dónde está Dios? Por eso El profeta Isaías Le decía al pueblo de Israel Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamarlo a intento Que está cercano ¿Dónde está Jehová? Día cercano No está lejos Y le dice El ángel de Jehová Varón Esforzado Y valiente El Señor está contigo Dice Ay, 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 ay ¿Cómo que el Señor está conmigo? ¿Tú estás lejos? Si Dios está conmigo ¿Por qué me pasa todo lo que me está pasando? Y nos ha entregado En las manos de Madian ¿Dónde están todos los portentos Y todas las hazañas Que nuestros ancestros nos contaron? El Señor le dijo Tú irás Vamos diga yo Tú irás Y lo vencerás Lo vas a confrontar Con esta Tu fuerza Ay, yo siento la presencia de Dios No es con la fuerza del hermano Con el embullo del hermano Con la motivación del hermano Es con la fuerza que Dios te ha dado Para enfrentar los problemas Tú irás Con esta tu fuerza Vamos diga Con esta Mi fuerza Esa fuerza que estoy sin fuerza No, esa que tú tienes Ahora mismo Es capaz de derribar al enemigo Porque cuando tú eres débil Eres el candidato perfecto Para ver el poder Y la grandeza de Dios A favor tuyo Cuando eres débil Eres fuerte Diga el débil Fuerte soy Vas a ir con esto Tu fuerza Yo? Si, tú vas a ir Pero espera, espera Déjame decirte algo Yo creo que tú lo has visto Mi background Yo soy De la familia Más pequeña de Israel Y yo soy El más pequeño De mi familia ¿Sabe lo que estaba diciendo? Mi familia Es la más insignificante De esta nación Y yo Soy el más insignificante De mi familia Oh, dice Dios Eres el candidato Perfecto Porque Dios Toma lo pequeño Y lo débil Para desafiar a lo fuerte Para que la grandeza Del poder de Dios Se haga manifiesto Y le vuelve a decir Dios Porque Dios No se deja persuadir Por tus palabras Lo único que Persuade y mueve La mano de Dios Es tu fe Yo soy el más pequeño Mi familia es más pequeña Dice Oye Tú Diga Dice Tú irás Y harás lo que yo te digo Hoy yo siento la presencia Alaba a Dios en esta mañana Y yo voy Dice Si tú vas Y sabes qué Vas a derrotar A los madianitas Como un solo hombre Espérate Si los madianitas Venían contra el pueblo de Israel Como la arena del mar Y tú dices que yo Yo solo El más pequeño de mi familia El más insignificante De las tribus Que tú escogiste sobre Israel Yo no sé si tú me entendí Lo que le acabo de decir Lo más insignificante Y lo más pequeño Pero Escogido por Dios Es lo más grande Y poderoso Delante de sus ojos Cuando él lo tome en sus manos Y lo envía Alabado sea Dios Dice Tú vas a ir Y vencerás a los madianitas Como un solo hombre ¿Sabe qué? Ven Porque yo Estaré contigo Póngase de pie Dale un fuerte aplauso Al Señor En esta mañana ¡Ah! ¡Qué bueno es Dios, hermano! Dale un fuerte aplauso Al Rey Esto es para seguirlo Diga, venciendo obstáculos Para ir a las alturas Ya tú sabes Cómo terminó Gedeón ¿Verdad, pastor? El hombre más cobarde Temeroso Insignificante Que no servía para nada ¿Listo para esto? Aparece Hebreo 11.32 En la galería De los valientes Del reino de los cielos Dale un fuerte aplauso Al Señor Aparece Ser el primero Y qué más digo Me faltaría el tiempo Para hablar de Gedeón El más insignificante Temeroso Tímido Inseguro Con una autoestima Por el piso Que no se sentía capaz Fue el que escogió Dios Y lo preparó Y lo envió Como tú estás preparando Y enviando a ti Para que aparezca En la galería De la fe De los hombres Que le creyeron Y vencieron Y llegaron a la meta En el nombre poderoso De Jesús Padre que en nombre de Jesús Te damos gracias En esta mañana Por tu presencia Gracias por hablarnos No nos quedaremos escondidos Saldremos Señor amado A la palestra pública Para engrandecer Tu nombre a las naciones No nos vamos a quedar Presos de la timidez Ni del temor Porque el perfecto amor En nosotros Echa fuera Todo temor Nos vamos a levantar Nos vamos a despojar Vamos a comenzar Con nosotros mismos Diga Tengo que comenzar Conmigo Uno Despojándome De lo que no me permite Que yo pueda avanzar Hacia mi destino espiritual Dos Me voy a despojar De todo aquello Que me afecta Emocional Espiritual Y físicamente Todo eso que te afecta De una manera contraria Es lo que está Contribuyendo Para tu derrota Si tú le prestas Atención Y Dios no te ha llamado Para la derrota Dios te ha llamado Para la victoria Dice la Biblia Que tenemos que atender Lo que contribuye Para nuestro bien ¿Hay alguna persona En esta mañana Que necesita Reconciliarse con Dios Rectificar su corazón Sus pensamientos Delante de Dios Y establecerse En sus planes Y propósitos ¿Hay alguna persona Que quiera Sempar a Jesús Como su Señor Y como su Salvador Si hay alguna persona En medio de nosotros Yo le pido Que salga Rompa fila Y venga aquí adelante Te quiero orar por ti No te vayas De la misma manera Que llegaste Consejero Príncipe de paz Fuerte Dios Admirable Consejero Príncipe de paz Esta es una buena oportunidad Para que con un corazón Abierto de par en par Mira Si algo no podemos Esconder de Dios Son nuestros pensamientos Por eso dijo No hay pensamiento Que yo te pueda ocultar Porque aquí Tú lo sabes todo Aun cuando la palabra Este en mi boca Ya tú la conoces Vamos a romper Vamos a romper Con todo aquello Que nos ha tratado De controlar En ciertas áreas De nuestra vida En la cual nosotros Nos sentimos Influenciados Hace el mal Por supuesto Todo comienza aquí En el altar Y continúa en la casa Orando Cuando viene el deseo Reemplázalo Por una palabra De Dios Reemplazarlo Por una palabra De Dios Es reemplazarlo Por su voluntad Es llevar cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Y si todavía El corazón Y los sentimientos Los tienes triturados Para seguirlo haciendo Somete tu corazón A Dios Somete tus emociones A Dios A través del ayuno Y la oración Comienza a tomar Armas poderosas Contra más poderosas Sean las armas Del enemigo Más poderosas Van a ser las tuyas Y la Biblia dice Que las armas De nuestra milicia No es con la inteligencia No es con la picardía Ni es con la mente natural Las armas De nuestra milicia No son carnales Son poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Dije fortalezas ¿Sabe lo que es una fortaleza? Te lo voy a poner En otras palabras Es un cuartel Que el enemigo Ha depositado Dentro de ti En un área de tu vida Que la está controlando Yo no sé Si usted escucha La noticia de Isis Dice Ya tomaron tal región Ya poseyeron tal Y cada vez que toman Esa región Ellos la controlan Hay áreas de nuestra vida No quiere decir Que usted esté poseído Pero hay áreas de su vida Que están siendo influenciadas Y el enemigo Tiene control Y autoridad legal Sobre ella Porque tú se la entregaste No le des chance No le des lugar Al diablo Porque el diablo No pierde Las oportunidades Nosotros sí Y muchas ¿Cuántas oportunidades Cada día nos da Dios? Pero nosotros Las perdemos ¿Sabes por qué Las perdemos? Porque no las interesan Y lo que tú desaprovechas Es un área Donde Satanás Sí la toma Lo que tú desaprovechas Lo aprovecha Satanás Y cuando viene a ver Hay áreas de tu vida Que están siendo controladas Casi totalmente Por él Porque el que conmigo No recoge Desparrama Y todas las bendiciones Que tú desparramas Ahí está el diablo Para arrebatarla Habla con Dios aquí Abre el corazón Por favor Yo no puedo hablar Por ti Mira la foto Mírate adentro Yo veo que Como que Dios Se está viendo Y te está mostrando Un escenario Dentro de ti Te está pasando Una película Donde tú te ves Y te muestra Ahora mismo Lo que te está afectando Pero te lo está mostrando No para que le pase La mano Ni lo sobe Te lo está mostrando Para que lo despoje Y lo deseche Renuncio a ti Pensamiento Renuncio a ti Sentimiento Renuncio a ti Actitud Renuncio a ti Pecado La palabra renuncio Es muy importante Si es algo Menciona el nombre De ese algo Y renuncio a ti Si es el juego Diga renuncio a ti Juego Si es lo que sea Diga renuncio a ti Si es un hombre O una mujer De renuncio a ti Algo que te atraya Indemidamente De renuncio Todas las cosas Te son lícidas Pero no todas las cosas Te convienen ¿Me escuchaste? Todas las cosas Tú las puedes hacer Pero ninguna de ellas Hay cosas que no te convienen Y lo que no te conviene Lo tienes que desechar Lo tienes que soltar Todos nos equivocamos El apóstol Pablo Se equivocó también Lo que yo creía Que era bueno Lo tuve que dejar Dice el apóstol Pablo Lo tuve que soltar Lo tuve que deshacer Y renunciar a él ¿Por qué? Porque eran estorvos Que no me dejaban avanzar Hacia mi destino espiritual ¿Sabe qué es lo que hizo El apóstol Pablo Para poder desechar Todo eso? Se ubicó en el llamamiento Se ubicó en el ministerio Se ubicó en Dios Si tú no te ubicas en Dios Tú no puedes desechar Lo demás Hechos 20-24 Dijo el apóstol Pablo Porque de ninguna cosa Hago caso ¿Me escuchó esa? De ninguna cosa Hago caso O sea Cosas que me distraigan Y me saquen De los propósitos de Dios Ni estimo mi vida Preciosa para mí mismo Diga Tengo que negarme Con tal que termine Con gozo La carrera Y el ministerio Que recibí De nuestro Señor Jesucristo Para predicarle A los gentiles El glorioso Evangelio De la gracia De Dios Vamos Oído sordo A palabras necias Oído sordo No escuches Suelta Deja ir En esta mañana Renuncia Padre que en nombre de Jesús Tú puedes ver El corazón De cada persona Que está aquí delante Tú puedes ver El susurro De su corazón Cosas que nos hieren Porque la hemos estimado No estimo mi vida Para mí mismo Porque ya mi vida No es mía Mi vida es tuya Dios Díselo Y quiero terminar Con gozo La carrera Y el ministerio Que recibí De nuestro Señor Jesucristo Dios es un Dios De nuevos comienzos Todos los días Tenemos una nueva oportunidad Con Él Y tenemos una nueva oportunidad Con Él Porque Él renueva Su misericordia Para con nosotros El diablo No tiene misericordia Pero la misericordia De Dios Es más grande Que los cielos Y por eso Que tú te puedes acercar Por eso Que tú estás aquí En el altar Porque tú sabes Que Dios no te va a rechazar El que a mí viene Yo Dice Dios No lo he hecho Fuera Vamos Díaz conmigo Padre Celestial Te pido perdón Por todos mis pecados Faltas Y culpas Que me han estorbado En mi diario caminar Hacia mi destino espiritual Te pido perdón Por todas aquellas cosas Que yo he atendido Que yo he atendido Pero también te pido perdón Por aquellas cosas Que yo he desatendido Que son las que me llevan A la vida eterna Lávame con tu sangre Señor Límpiame de toda maldad Y de todo pecado Y restáurame Habilítame Para hacer tus obras Conforme a tu voluntad Gracias Padre Por limpiarme Y por perdonarme En Cristo Jesús Amén Y a mí Renuncio A todo Lo que afecta Mis pensamientos Mis emociones Mi vida física Espiritual Todo lo que me Desvía De tus propósitos divinos Yo renuncio En esta mañana Me abrazo a Cristo Me agarro fuertemente de Él Para que Él me lleve Hacia la meta definida Y poder recibir La corona de vida Que tú tienes preparada Para aquellos Que te aman Te doy gracias Porque yo te amo Señor Y sabe por qué te amo Porque tú Me amaste primero Dale un fuerte aplauso al Señor El amor de Dios En nosotros Fue el que nos capacitó Para nosotros Entonces poderlo amar a Él De lo contrario Usted nunca amaría a Dios El amor de Dios En nosotros Nos capacita Para poder amar Aún a nuestros enemigos Padre que nombre Jesús Mire estas vidas Rápidamente Yo voy a poner la mano Nada más sobre usted No voy a hacer una grande oratoria Solamente quiero bendecirle Lo voy a poner en mi mano A modo de bendición Y usted va a sentir el poder Y la presencia de Dios Ministrando su vida Solamente voy a decir Recibe Recibe mi amada Recibe 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 que esta mañana Recibe Recibe que esta mañana Recibe Ahora Ahora La bendición Vuelve a empezar Ahora Vuelve a empezar Su voz es como dulce viento RESTAURACIÓN 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 RESTAURACIÓN